Si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Un mal político o no ser atracado? ¿Tú qué eliges? ¿Te prefieres un mal político o incluso un político corrupto a que tu hijo se vaya a jugarse la vida en una guerra que no es suya? ¿Tú qué prefieres? ¿Un mal político que incluso sea considerado ultra o a que no violen a tu hija? Al final la gente ha elegido, ha elegido lo más directo a su día a día. Pánico en Francia, en las calles de Francia, porque unos ultras y liberales antidemócratas han tomado la calle porque no aceptan el resultado electoral y acusan de ultra a los ganadores. Es tremendo. Este es el neolingüismo orwelliano del libro 1984 llevado a la práctica, donde los violentos, los antidemócratas, los que quieren oprimir las libertades y no aceptan los resultados democráticos electorales, el señal de protesta que hacen cenar de las calles. Quédate conmigo porque vamos con el contrarrelato del mainstream. Ese mainstream que a día de hoy, infundido en su neolingüismo, culpa de ultra a quienes realmente defienden la democracia y que para culparles en su conducta, en su comportamiento, tiene que recurrir precisamente a todo lo que no es democrático. Quédate conmigo porque vamos a analizar todo este contrasentido en este vídeo. Vamos allá. Decía Mike Tyson que todo el mundo tiene un plan hasta que se lleve la primera hostia y nunca mejor dicho de un Emmanuel Macron que en su narcisismo, en su afán de imitar a Pedro Sánchez, adelantó las elecciones, escribió una carta a los ciudadanos, levantó, pidió levantar un muro contra la ultraderecha. ¿Te suena todo esto? Copiado a Pedro Sánchez en muchísimas pautas, pero la cosa no le han ido como le fueron precisamente a Pedro Sánchez, a la hora de adelantar las elecciones, aunque iremos a segunda vuelta y, bueno, quién sabe, tal vez en este intento de querer reunir todas las fuerzas alrededor de una en un blot, es decir, en una elección a dos, puede ser que al final el plan le salga ganando, ¿no? Pero bueno, este es lo que tenemos, ¿no? Un Emmanuel Macron haciéndose de Mike Tyson, pero que, bueno, en el fondo vamos a ver si de momento la primera hostia se la ha llevado él y vamos a ver si va a remontar el fin de semana que viene y su estrategia, ¿cuál es? Bueno, la que delata aquí eldiario.es, unirse, fundirse a la ultraizquierda, porque los dos partidos que van a disputarse las elecciones legislativas en Francia son ultraderecha o ultraizquierda. ¿Qué va a hacer Macron? ¿Pedir el voto para la ultraizquierda para que no gane la ultraderecha? En fin, de momento, este es el titular de eldiario.es, Macron pide una unión amplia para segunda vuelta y la izquierda retira a los candidatos menos votados para sumar contra Le Pen. El fundador de la formación de izquierdas Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha anunciado la retirada de los candidatos que han quedado terceros en las circunscripciones en las que la extrema derecha ha quedado en cabeza. Miles de personas se manifiestan, no se manifiestan, queman las calles porque son los verdaderos ultra. Sí, porque en este neolingüismo, la verdad que resulta extraño defender la democracia recurriendo a la violencia, ¿no? Recurriendo a demostrando uno con su comportamiento de que no es demócrata porque no asume un resultado electoral. La democracia es asumir un resultado electoral. Y en Francia ha ganado el partido de Le Pen. No sé, porque siguen llamándole ultra, si el partido de Le Pen defiende esto. Lo tenemos aquí en un post de Marc Vidal. Jubilación a los 60. Bueno. Referéndum sobre inmigración. Vale. Retirar ayuda social a los padres de menores que cometen delito. Asumibles. Expulsión de inmigrantes delincuentes. Más que lógico y justo. Uniforme obligatorio en los colegios. La verdad que incómodo. Yo no soy partidario, pero oye, es un mal menor respecto al hecho de que, oye, si se expulsa a inmigrantes delincuentes, fabuloso. No al envío de tropas en Ucrania. Pues oye, mira, prefiero que mi hijo vista un uniforme a que vaya a jugarse la vida a una guerra que no le pertenece. No al reconocimiento de un estado palestino. Bueno, asumible. Sobre todo si al otro lado hay un melenchón que dicen que es un antisemita de mucho cuidado. Por tanto, al final, tampoco se va ganando mucho con la alternativa. Que el 80% de la comida escolar sea francesa. ¿Quién no lo defendería esto en su país? Reducir las reglas medioambientales. Bueno, de momento nos está costando mucho en un lugar del mundo donde realmente no contaminamos tanto como en otros lugares, como puede ser Asia o África. En fin, yo creo que donde se tiene que reducir es en otros lugares. Pero fíjate que esta es la propuesta de gobierno de un partido que seguramente habrá más propuesta que tildan de ultra. Pero me resulta curioso este razonamiento, que es lo que quiero hacer con este vídeo, ¿no? Que la democracia es eso. Es el juego de que las personas votan y el más votado gobierna. Todavía hay una segunda vuelta, ¿vale? En que se juegan los dos partidos más votados, digamos, quien tenga mayores votos, ¿no? Pero no entiendo esto de ir a quemar las calles, ¿no? Ir a protestar, porque es la mejor señal protestar, la mejor señal de demostrar de que uno no es demócrata. Entonces, ¿cómo vas a poderte tú autorizar en decir que Le Pen no es demócrata, es ultra, si el único que está demostrando comportamiento ultra eres tú que vas a quemar la calle, que va a manifestarte, que vas a, con tu comportamiento, demostrar que no no comparte la regla del juego. No asumes el resultado del partido. Del partido de fútbol, me refiero. Del partido del deporte, por así decirlo. No asumes que has perdido y que hay un número importante de otras personas que quieren otro modelo. Y además, me resulta indignante, o me resulta incluso insultante para la inteligencia humana, tildar de ultra a un partido. A ver, ultra. ¿Por qué ultra? ¿Ultra con respecto a qué? ¿Con respecto a lo que tú defiendes? ¿Y si lo que tú defiendes es el resultado de una serie de élites corruptas que te están diciendo lo que tienes que decidir en tu país y que gobiernan en la sombra? Mira los vídeos que he hecho sobre Biden, ¿no? Recientemente. ¿Eso es ser ultra? ¿Defender el interés nacional? Y sobre todo, vamos a ver, ¿por qué ultra? ¿Con respecto a los principios de uno? No puede ser ultra tú, que estás acusando de ultra a otro, es decir, que estás indicando tú. Nunca te olvides de que cada vez que tú acusas a una persona con un dedo, hay tres dedos que te apuntan a ti. ¿Vale? Entonces, esto de acusar a otros tildándoles con una etiqueta no es más que una forma de delatarse uno a sí mismo. Esto es como lo veo yo. En el sentido en que lo que dice Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo. Básicamente. Si tú acusas a los demás de ultra, lo que estás diciendo, delatándote tú a ti mismo, de ser una persona intolerante con otras opciones, básicamente, ¿no? Y si esa intolerancia te lleva a tener que quemar la calle, pues apague, vámonos, tú eres el violento, tú eres el ultra. Es decir, entonces claro, tú estás matando a una persona diciéndole que es un asesino, mientras tú le matas, ¿no? Y además diciéndolo, ¿y dónde está el hecho que demuestra que es un asesino? ¿Dónde está el hecho? ¿No? Al final lo que cuenta es más el comportamiento que las palabras. Y Marine Le Pen todavía no ha demostrado nada, porque no ha gobernado realmente el partido de Marine Le Pen en Francia, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿no? Y además me resulta curioso, a ver, si un partido realmente es tan peligroso, como dicen, pues ilegalízalo. Pero si ese partido está allí, es porque es un partido legal, porque reúne el sentir de ciertas personas, la voluntad de ciertas personas. Y es increíble como en España todo se mete con la brocha gorda, incluso en los medios de comunicación, estuve escuchando hoy la SER, estuve escuchando negocios TV también, que hablan de ultraderecha. Se ha asumido esta etiqueta para colgársela a Marine Le Pen. Yo no sé si votaría Marine Le Pen en Francia, ¿vale? Si fuera francés, no lo sé. Debería informarme mucho más, pero me quedo con este razonamiento que es totalmente incongruente. Vamos a ver, si tanto es peligroso un partido político, ilegalízalo. Y ya está. Pero si no lo puedes ilegalizar, es porque cumple la ley. Y si una mayoría de personas le votan, es la voluntad del pueblo, es la democracia, es el juego de la democracia. Y si tú no lo aceptas, el antidemócrata eres tú que no lo estás aceptando. ¿Qué te puedo decir entonces? Que aquí en España tenemos a Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quemamos la calle porque tenemos Pedro Sánchez? Bueno, algunos lo han intentado, ¿no? Que sí, pero es el juego de la democracia. Aceptar para construir una alternativa. Y ya está. Y cuando sea el momento esa alternativa, pues si tendrá la oportunidad y tendrá un buen relato, ganará. Y lo que está pasando ahora mismo en Francia es que la alternativa es Marine Le Pen. ¿Por qué? Porque tiene un relato razonable. ¿Por qué? Porque los políticos se han olvidado de tres cosas fundamentales para las personas. El poder adquisitivo, la seguridad y los servicios públicos, que son lo más inmediato. Entonces, por muchos relatos que tengas acerca de que vas a construir un mundo mejor, de que hay que ampliar los derechos, toda esa visión woke, esa visión woke viene menos si tú cuando sales de casa te sientes inseguro, si temes por la seguridad de tus hijos. Si tú vas a un centro de salud y te encuentras una cola larguísima y la mitad de esas personas no pagan con impuestos ese servicio del que disfrutan. De que el sistema educativo no permite a tu hijo o a tus hijos crecer, desarrollarse, competir en un mundo altamente competitivo. ¿Por qué? Porque el dinero que llega a la educación de tus hijos se tiene que repartir para educar a personas que vienen a un modelo con el que modelo tan lejano de sus costumbres, ¿no? Que hay que repartir ese dinero. Entonces, claro, o sea, al final el dinero que le llega a tu hijo para su formación, o tus hijos para su formación, es uno, pero podrían ser cuatro o cinco euros la calidad de la formación de la educación de tu hijo, merma, porque por cada euro que recibe tu hijo de tus impuestos, hay otros que no pagan impuestos, pero que vienen aquí y que tienen que ser asistidos y que reciben hasta cuatro o cinco euros. Por un euro que recibe tu hijo, hay otros que reciben tres, cuatro o cinco euros y que no han pagado con impuestos. Entonces, claro, cuando una persona ve todo esto, cuando una persona se da cuenta de que su poder adquisitivo ha mermado y que además tiene que pagar más impuestos para sostener una parte de la población que ni siquiera está contribuyendo, pues decide que se cambia. Y es increíble que le llaman de populistas, ¿no? ¿Por qué populistas? No, el populismo no existe. A ver, puede tener un discurso más emocional, menos emocional, pero al final se trata de aprovechar el sentir de la persona. El sentir de la persona tiene que ver con esto, que por mucho que hablan de autorrealización, las élites políticas viven en un mundo de yuppie, están proyectando una visión de la sociedad que ya no corresponde a la realidad de la gran mayoría, que se sienten inseguros a la hora de salir a la calle, que no gozan de servicios públicos en condiciones y que han visto mermado su poder adquisitivo. Y si hay una manera de revertir todo esto, esta manera tiene que ser, tiene que pasar por un gobierno que rompa con la hegemonía, con el status quo que ha llevado a estas conclusiones, bienvenido sea. La situación de Francia es la situación de un pueblo que ha entendido que entre los derechos LGTBIQ y la seguridad de sus hijos, en su barrio, prefiere la seguridad de sus hijos. Este básicamente es el voto de Francia. Esto básicamente es lo que supone el cambio, el giro que ha dado Francia. Porque la gente ha entendido que es más importante que no resulte atracado mientras vuelve a casa, que sus hijas no sean violadas o su pareja no sean violadas cuando vuelven a casa, que eso es más importante a tener un mal político. Se pueden permitir que Marine Le Pen de alguna manera fracase en su intento. Mientras, por el otro lado, a la propuesta de Marine Le Pen se le dé al menos una opción. La gente ha entendido que más importante que sus hijos no se jueguen la vida en Ucrania, no se jueguen la vida en su barrio, no sean atracados, a la posibilidad de tener políticos que dicen que construyen un mundo mejor. La gente ha llegado a un punto que está dispuesta a arriesgarse, arriesgarse a tener un mal político, una persona que a lo mejor puede fracasar en su intento, siempre y cuando al menos trate de poner remedio a cuestiones que afectan directamente a la vida de las personas, a la seguridad de las personas. Si te dan a elegir, ¿qué prefieres? ¿Un mal político o no ser atracado? ¿Tú qué eliges? ¿Te prefieres un mal político o incluso un político corrupto a que tu hijo se vaya a jugarse la vida en una guerra que no es suya? ¿Tú qué prefieres? ¿Un mal político que incluso sea considerado ultra o a que no violen a tu hija? Al final la gente ha elegido, ha elegido lo más directo a su día a día. Y esto nos dice lo alejado que está el discurso de las élites políticas del mainstream, que se han enrocado en una visión quizás excesivamente romántica y simplista de la política, en ideales que están tan alejados de lo que es la realidad y lo que son los problemas diarios de los franceses, y que ha llegado una política que, Marine Le Pen, que ha sabido poner palabra a ese sentir, ha sabido identificar claramente cuáles son las prioridades de los franceses. Y aún con todo esto, llegan algunos que no aceptan esto, la acusan de antidemócrata, la acusan de ultra, y lo hacen con gestos como estos. Aquí una escrita, muerte a los fascistas, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso que, es decir, quien desea muerte a los fascistas es el que se tilda de demócrata, ¿no? Y hace todo esto. En fin, esto es lo que tenemos, y este es el contrasentido, ¿no? De unos cuantos que no admiten, no aceptan el resultado democrático, y apropiándose de la etiqueta de demócrata, bueno, se arrogan el derecho a todo esto que hemos visto. Y luego los ultras son otros, como para mear y no echar gotas, de verdad. Bueno, escríbeme qué es lo que opinas tú, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones de ese comportamiento tan neurótico de opuestos que a veces tienen las personas con las que tratan de engañarnos, ¿sí? Engañarnos utilizando palabras mientras a través de los hechos y del comportamiento describen todo lo contrario. Esto sucede también en España, no te creas. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!